No puede ser En la habitación Su ropa en el armario Conserva un solo Apuntalando mi nostalgia Oigo su voz Aunque no está Sigo tratando de aceptar Que no hay falta ruido Sus pasos por una casa Siempre ruido Sonrisa recorriendo Los pasillos La vida se me antoja eterna No me siento capaz De ser feliz Si ella no está Siempre falta el ruido Si me falta el ruido Donde quiera que estés El caso es que Yo sigo aquí Buscando los motivos Que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí En cada canción No logro imaginarme un cielo Aún mejor Que se transmute en la ventana Oigo su voz Aunque no está Sigo tratando de aceptar Que me falte el ruido Sus pasos por la casa Siempre Su risa recorriendo Los pasillos La vida se me anotó Caterina No me siento capaz No me siento capaz De ser feliz Si ella no está Siempre falta el ruido Siempre falta el ruido Sus pasos por la casa Sus pasos por la casa Siempre Su risa recorriendo Los pasillos La vida se me anotó Caterina No me siento capaz De ser feliz Si ella no está Si me falta el ruido Sus pasos por la casa Sus pasos por la casa Siempre Su risa recorriendo Su risa recorriendo Los pasillos La vida se me anotó Caterina No me siento capaz De ser feliz Si ella no está Si me falta Si me falta el ruido Si me falta el ruido Donde quiera quedes No me siento un ruido Si me falta el ruido Estoy feliz Si me falta el ruido No me siento